Saludos, en esta ocasión hablaremos sobre la teoría de colas La teoría de colas es una rama que se encarga de estudios matemáticos de, como su nombre lo dice, de colas o líneas de espera dentro de un sistema Ahora, estas teorías estudian son los factores que tienen que ver con el tiempo de espera que eran colas, o la capacidad de trabajo de un sistema sin que llegue a colapsar En las matemáticas la teoría entra en lo que es el área de la investigación de operaciones y se aplica mucho en lo que es la teoría de sistemas y la teoría de control Ahora bien, generalmente permite modelar sistemas en donde existe una población de agentes Estos clientes pueden ser servidores o clientes, por así decirlo proveedores Estos demandan cierto servicio que es proporcionado a unos servidores que son los que proporcionan los recursos como tal Ahora, como pueden haber más agentes que recursos Recuerden, agentes es como decir los elementos o personas que van a integrar la cola Entonces, si hay más agentes, se pueden registrar esperas Y esto va desde que un agente llegue al sistema hasta que el servidor atiende su demanda Incluso, el agente puede ser rechazado del sistema al no haber espacio donde esperar Como cuando uno hace una cola normal para X servicio o comprar X producto Ahora bien, en las formaciones de cola Se habla de clientes como pueden ser máquinas dañadas a la espera de ser rehabilitadas Los clientes pueden esperar en cola debido a que los medios existentes sean inadecuados para satisfacer esa demanda de servicio En este caso, la cola se considera que tiene que ser explosiva Ya que va aumentando a medida que transcurre el tiempo La cola está volviendo más larga Si no se está atendiendo Ahora, los clientes entonces optan por esperar temporalmente Aunque las instalaciones del servicio sean inadecuadas Solo porque ciertos clientes que llegaron primero fueron atendidos Entonces está la espera Pero está en la incertidumbre si va a ser atendido o no Si el servidor ya mejoró la condición para atender o ya no va a atender Entonces eso es pérdida de tiempo Entonces, en un sistema de cola Se conforma por una población Se ordena por el proceso de llegada Y después es atendido por el que presta el servicio ¿Qué objetivos tiene la teoría de cola? Lo primero es Busca identificar el nivel óptimo de una capacidad del sistema para minimizar su costo Puede evaluar el impacto de posibles alternativas para modificar la capacidad del sistema Y así atender a todos Trata de establecer un balance equilibrado entre las consideraciones cuantitativas de costo Con las cualitativas del servicio Y presta atención al tiempo de permanencia que se mantiene en la cola de espera Ahora, las colas tienen unos elementos básicos Lo primero es el proceso básico de cola Los clientes requieren de un servicio que se genere en una fase de entrada Los clientes entran al sistema y se unen a la cola En ciertos momentos se seleccionan a miembros de una cola para proporcionar el servicio Mediante alguna regla conocida como disciplina de servicio Entonces es casi como un proceso Un momento de entrada, proceso y salida Es como cuando vas al hospital Te puedes anotar Ahí ya estás en una cola Pero no quiere decir Que porque eres el primero Vas a ser el primero en ser atendido Porque entonces a lo mejor hay unas políticas Para mover a esa gente de la cola Como cuáles son casos de emergencia Quien tiene más prioridad para pasar Entonces cada cola tiene su política para movilizar la cola como tal La cuestión es que tiene que ser lo suficiente suficiente para atender a todos Ahora, otro elemento que está presente en la cola es la fuente de entrada o población potencial Esto es, esta fuente de entrada viene siendo el tamaño de la cola Viene siendo el tamaño, el número total de clientes que necesitan del servicio en un momento dado Por lo tanto este tamaño puede considerarse infinito o finito Todo depende de la capacidad que tenga el sistema para atender a todos Cuando es infinito es cuando no Requiere de un número limitado de pobladores y hasta ahí llegó E infinito es que todo el que va entrando va a pasar Pero el tiempo ya depende de ello El tiempo de atención Luego está el cliente Y el cliente es todo individuo de la población potencial que solicita el servicio Como por ejemplo una lista de trabajo esperando para imprimirse Cuando se imprimen varios documentos entra en una cola de espera Y hasta que no termine de imprimir un trabajo no pasa el siguiente Ahora, la capacidad de la cola corresponde al máximo número de clientes que pueden estar haciéndolo Antes de comenzar de que sean servidos Esto es que se considera finito o infinito La disciplina de la cola Es el orden en que se seleccionan los miembros para recibir el servicio Esto en informática entra en lo que son algoritmos de planificación Entonces Entre los principales tenemos el FIFO Que es primero en entrar, primero en salir El primero que llegue a la cola va a ser el primero a ser atendido Por lo tanto es el primero que va a ser que va a salir Luego está el LIFO Que es conocido como PILA Y este se encarga de atender Es como primer cliente En atender primero al cliente que ha llegado de último Es el sentido inverso Luego tenemos el Random Select on Saver Este selecciona a los clientes de manera aleatoria Ya sea por prioridad o por algún otro orden Si hay varios elementos en una cola Pero el último tiene una prioridad mayor Que el primero Entonces ese es el que va a pasar primero Ahora bien En la informática funciona igual Los procesos entran Están los procesos Y este El procesador O los sistemas de gestión El procesador Van decidiendo la prioridad que tiene cada servicio Para ser atendido Ejemplo Si un programa es leer música Pero hay otro que es Darle mantenimiento al disco duro Y ese está de último La lista de procesos Obviamente el sistema va a escoger El del mantenimiento del disco duro O actualizar un sistema operativo Le da un tiempo Prudencial Para que sea atendido Ese proceso de actualización Del sistema operativo Y luego está el proceso El proceso de sharing Este sirve a los clientes Igualmente la capacidad de la red La capacidad de la red Se comparte entre los clientes Entonces va atendiéndose Por tiempos limitados Ahí Si hay un retraso Todos van a tener El mismo retraso Es uno de igual por igual Otro elemento es el mecanismo de servicio Y cuando es el mecanismo consiste En uno o más En los diferentes canales De servicio Que sirven para ser atendidos Estos son los que son llamados servidores Es como cuando vas al banco Hay varios cajeros Cada uno para atenderte Entonces hay varios mecanismos de servicio Para atender a la persona Redes de colas Es un sistema donde existen varias colas Y los trabajos fluyen entre una y otra Por ejemplo las redes de comunicaciones O los sistemas operativos multitarea Y luego está el proceso de servicio Que es el que define Cómo son atendidos los clientes Ahora Para medir el desempeño Del estado estable de una cola Estos son los que definen El modelo de línea de espera Y esos elementos se calculan Por ejemplo Se toma en cuenta La cantidad esperada De clientes del sistema La cantidad esperada De clientes que pueden llegar A una cola El tiempo de espera El tiempo de espera Anticipado en la cola Y el factor de utilización Del sistema Todo esto se calcula Y determina Que tan eficiente Pues la cola Para atender Para atender ciertos servicios Por lo tanto Podemos decir Que hay dos clasificaciones De cola El sistema básico Y el sistema multifase En cascada El sistema básico Es donde existe Una población Un sistema de llegada Solamente hay un sistema De cola Y de servicio Sin importar cuántas colas hay Y este Al salir de un servicio Sale del sistema No pueden ingresar A otro Ahora El sistema multifase O cascada De donde existe Un conjunto de sistemas Ya interconectados Hay subsistemas Hay una población Hay un sistema de llegada Pero hay más de una cola Ahora Las entidades Al recibir el sistema Del servicio Salen del sistema E ingresan Uno o más sistemas De cola Pueden ingresar A otro cola Para atender Otro servicio Que pueden no tener Las mismas características Y los canales de servicio Están definidos Por el número De servidores Y no por el número De cola Mientras más Mientras más Hayan más servidores Mejor Porque se entiende Más a más Procedimientos O más personas Que integran la cola Y no por el número Y no por el número